Buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan y nos miran por este medio. Un saludo desde esta región bonita de la zona central de la florida, por allá tenemos el mar. No sé si lo pueden ver desde ahí, yo no puedo girar la cabeza porque voy conduciendo, pero por ahí está el mar. Viene la Navidad para muchas personas, para muchas mamás, para muchos padres, para muchos jóvenes, para muchos campesinos. Es una Navidad triste porque han enfrentado, han atravesado una cantidad de hijos, de familiares. Porque la situación también en Nicaragua se va degradando. No le veo cómo esto vaya a mejorar. Así que les voy dando un pequeño tour. De todas maneras, quiero hacer una oración por nuestro bendito pueblo de Nicaragua. pedir a Dios que nos guarde el corazón y la mente porque nunca debemos pelear en el campo de batalla del enemigo, donde él tiene el poder, donde él tiene las estrategias, donde él tiene sus puntos estratégicos. Gracias. Venganza Venganza no es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios. Libertad Es un mandato de Dios porque Jesús dije, yo vine a liberar a los que están cautivos en cárceles de oscuridad. Él no dijo necesariamente a liberarte a meses meramente de una cárcel física, de una prisión. A...